Mire, yo soy el papá de Miguel Ángel Rojas, ¿ya? Él sale como todos los días a trabajar. Él no sale a andar cogiendo las cosas ajenas, nada. Porque a nosotros aquí todo el mundo nos conoce y conoce a mis hijos, que son los hermanos Rojas, son peloteros. Entonces lo que pasa es que el muchacho se venía a trabajar aquí, y como aquí había clientes que salían para ir los a dejar, el muchacho venía. ¿Qué hora pasó? ¿Qué pasó? A mí me fueron a avisar a la casa de las 6 de la tarde que yo salí de trabajar, porque yo trabajo aquí en El Cabezón. Y ahí un amigo me va a decir, anda rápido acá al... El Eclipse. Al Eclipse, a tu hijo lo han disparado. Me dice, pero vaya que está muerto. Vengo y me encuentro con la novedad. De aquí no me quisieron decir, me mandaron al hospital. En el hospital no hay nadie, porque ahí trae a mi sobrina y ella me dijo, porque lo conoce. Entonces aquí lo tienen a mi hijo. Ya, tu hijo está todavía allí. Sí, mi hijo está muerto aquí ya todavía. Ya. Y ahí yo quiero entrar a verlo, pero no me dejan entrar porque están en un proceso. Lo enseñó en el teléfono, en una foto y es él. ¿Es él? Es él, sí. ¿No conoces qué pasó acá en este lugar? Le digo la verdad que no conozco qué pasó. Solamente yo estaba en mi casa porque ya había salido del trabajo y cuando me encuentro con esta noticia.